qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión vamos a cambiar este contacto doble aquí ya tenemos el nuevo vamos a sacarlo para que lo puedan ver es totalmente diferente al que tenemos ahorita puesto ya es un poquito más moderno de hecho todos los que hemos cambiado pues ya los hemos cambiado por este tipo de contactos en esta ocasión como pueden observar aquí en este contacto solamente trae un par de entradas para alimentar lo que son los dos contactos ok trae su fase neutro y lo que es la tierra ya es un poco más fácil porque solamente tenemos que conectar esos dos y automáticamente los contactos se alimentan por la parte de adentro los dos y recuerden antes de comenzar bajar la luz principal de lo que es su casa amigos para que no vayan a tener algún accidente y recuerden antes de conectarlo identificar lo que es fase neutro y lo que es su tierra para que no vayan a tener ningún problema ok vamos a comenzar ya a retirar lo que es este contacto viejo vamos a retirar los dos tornillos que sostienen nuestro contacto de la chalupa vamos a sacarlos y a continuación vamos a desprender los cables de los costados también es con un desarmador de cruz vamos a quitarlos completamente también el otro lado ahora amigos vamos a acomodar lo que son nuestros cables este viene unido porque es una línea continua ahorita les voy a decir cómo se va a conectar ese ese lado porque recuerden que siendo una línea continua tenemos que dejarlo conectado ya que esa línea baja para alimentar otra parte de la casa y si la dejamos desconectada pues obviamente los otros enchufes ya no van a funcionar entonces vamos a continuación a aflojar lo que son las entradas de nuestro nuevo contacto ahí como pueden ver esa laminita se va retrocediendo y después cuando insertamos lo que es nuestro cable esa misma laminita ya cuando lo aprietan es la que sostiene los cables vamos a hacer lo mismo con el otro lado excepto con la tierra porque nosotros no tenemos tierra ok ahora vamos a acomodar estos cables porque vienen muy gruesos y muy largos vamos a tener que cortar un trozo porque si no van a quedar volados ahí en nuestro en nuestro contacto ahí está y no los dejen voladitos o salidos porque vayan a ocasionar un cortocircuito aquí como pueden ver ya tenemos la pura puntita de nuestro contacto y la vamos a insertar esta parte en el hoyito de lo que es nuestro nuevo contacto vamos a cortarle un poquito más porque aquí como les comento queda un poquito salido entonces corremos el riesgo de que vaya a pegar en algún lado o con otro cable ok este ya quedó ahora este que es la línea continua amigos lo vamos a recortar lo vamos a partir en dos porque si tratamos de meterlo así unido no va a entrar por los orificios de nuestro contacto vamos a cortarlo en dos partes y vamos a darle un poquito de vuelta para que nuestro cable quede quede bien ahí está y también al del otro lado y ahorita les voy a decir cómo es que lo vamos a conectar este cable recuerden los dos los deben de conectar porque es la línea que continúa hacia otros contactos entonces no la podemos dejar no podemos dejar un cable suelto vamos a comenzar con el de este lado vamos a insertarlo en lo que es este orificio y a continuación vamos a apretar nuestro tornillo ya teníamos vídeo de cómo identificar lo que es la fase y tierra y etcétera por si quieren pasar a verlo se los voy a dejar aquí abajo en la descripción a los que no lo han visto ahora estos dos amigos los del otro lado los vamos a ocupar para meter lo que es la línea continua que quiere decir esto que los vamos a insertar los dos por los orificios y una vez apretados van a quedar conectados ya no están separados y eso va a ayudar a que la línea continua siga teniendo corriente vamos a insertarlos y a continuación solamente hay que apretarlo y así nuestra línea va a seguir continua y no dejamos ningún cable suelto así es como les debe de quedar el otro lado los dos están juntos ok de esta forma pues prácticamente ya lo tenemos conectado ahora solamente hay que meterlo y poner nuestros tornillos para que nuestro contacto se fije en lo que es la chalupa vamos a ocupar nuestro desarmador de cruz y obviamente los tornillos cuando estén haciendo esto amigos vayan viendo asegúrense de que no se vayan a zafar sus cables cuando ustedes estén apretando este par de tornillos porque muchas veces al momento de insertarlo llegan a zafarse tal vez no lo pusimos bien o no apretó bien entonces llegan a zafarse tengan mucho cuidado con eso antes de subir lo que es su switch principal para que no vayan a tener algún accidente en caso de que todo esté en orden ahora sí solamente apriétenlo para que ya quede bien fijo en la chalupa y en la pared antes de apretarlo recuerden ponerlo bien derechito para que no les les vaya a quedar chueco estos tornillos si se aprietan hasta el tope no con una fuerza excesiva tampoco porque pueden romper lo que es la base de su contacto entonces lleguen al tope y denle un 10 más nada más ahí está ahí como pueden ver llegamos al tope se le da un pequeño apretoncito y eso es más que suficiente para dejar su contacto bien fijo ahorita yo antes de darle el apretón corroboro que esté bien derecho y ahora sí damos el último ajuste para que ya no se mueva y listo eso es todo amigos a continuación lo que vamos a hacer es subir nuestro switch principal antes de terminar de armar y corroborar que efectivamente funcionen ambos contactos aquí está uno y aquí está el otro una vez hecho esto amigos vamos a desconectar nuestro taladro y vamos a dar paso al último la última pieza que nos falta que sería nuestra tapa vamos a colocarle solamente hagan un poco de presión arriba y abajo y eso es todo solamente como recomendación amigos recuerden bajar el switch antes de hacer cualquier tipo de reparación eléctrica para que no tengan accidentes recuerda suscríbete al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos